Continuando con las informaciones ahora fuera de nuestro territorio, un terremoto de 6.4 fue recibido por los japoneses en la región Canal del Bongo, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón. De momento se descarta riesgo de tsunami, pese a que el sismo alcanzó la magnitud 6 en la escala japonesa, solo un nivel antes del máximo. El movimiento telúrico fue detectado a las 8.14 hora local y desde entonces se han registrado varias réplicas. La más fuerte de ellas fue minutos después en el mismo epicentro con intensidad 5.